¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería actualmente campeona tanto en los mundiales de pilotos como en el de escuderías la escudería Mercedes porque la escudería Mercedes va a realizar un test privado antes de que arranque la temporada 2020 y bueno, los pilotos tanto el inglés Lewis Hamilton como el finlandés Valtteri Bottas van a poder probar el Mercedes W09 en la pista de Silverstone y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el equipo con domicilio en Brackley ha sido el primero en anunciar una prueba oficial al volante de un Fórmula 1 para sus dos pilotos tanto para el inglés Lewis Hamilton como también el finés Valtteri Bottas podrán reencontrar sensaciones al volante de un monoplaza de la máxima categoría en concreto con el Mercedes W09 en la pista británica de Silverstone debido a que la temporada 2020 va a comenzar el próximo día 5 de julio con el Gran Premio de Austria cuatro meses después de la última experiencia de los pilotos al volante de un monoplaza de Fórmula 1 durante los test de pretemporada en Barcelona la escudería Mercedes decidió ofrecer a su piloto la oportunidad de realizar una prueba privada para recuperar sensaciones después de la primera experiencia de Lando Norris en el día de ayer al volante de un F3 del equipo Carlin Racing tanto Hamilton como Bottas van a tener el privilegio de pilotar un Fórmula 1 la semana que viene nada más y nada menos que el modelo W09 del año 1018 bueno, con el que Hamilton logró su quinto mundial siendo el segundo en igualar a Juan Manuel Fangio la prueba va a tener lugar en la pista de Silverstone y se va a realizar en dos días separados el martes lo va a hacer el finés y el inglés lo va a hacer el miércoles bueno, según ha confirmado el propio conjunto alemán las pruebas al ser privadas no serán retransmitidas a través de ningún tipo ningún medio de comunicación ya que el único objetivo es el de ejecutar protocolos para que todos estén seguros y preparados una vez que la Fórmula 1 vuelva a la acción para el siguiente mes de julio bueno, eso sí, Mercedes ha asegurado que va a compartir algunas fotografías y videos de la prueba por medio de sus cuentas de redes sociales para que los fanáticos puedan observar tanto a Lewis Hamilton como a Valtteri Bottas al volante del automóvil campeón de la temporada 2018 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao la primera מע mezcla y bueno, vamos a ver a buenата